Nadie te puede juzgar por desayunar cerveza, my baby. ¿Sabes por qué? Porque ya es diciembre, carajo. Te voy a decir una cosa, mamacita. Un te amo mío. Es otro nivel, mi amor. Un te amo mío es otro nivel, mamacita. ¿Sabes por qué? Porque yo soy más seco que el desierto, cuadro. Que los dos terminamos en otro lado. Estamos en la temporada de... Aquí, preocupada, ¿y tú? Tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y ella te responde, aquí, preocupada, ¿y tú? Entonces tú debes contestar, y que, ay, que, que, que preocupa. Que tengo la ropa embolatada, la ropa de los pelados. Muy bonita, muy bonita, preocupona. ¡Oh, mira! La diferencia de este año con el otro es que este... Este año mamé marrón que callo, cuadro. Mira, te voy a decir una cosa, mi amor. Yo soy tan inolvidable que si no me extrañas, me odias, carajo. ¡Oh, yo soy inolvidable, carajo! Salúdame, salúdame a tu novio, el que fue a prender velitas donde la mamá del niño y todavía no regresa, carajo. Salúdamelo, salúdamelo. Voy a dar un consejo, my baby. Una semana después de morirte, nadie se acordará de ti. Y tú, preocupado, hoy, por el que dirán, muy bonito, preocupón. Déjese esos cuentos, mijito. Hágale, encuentre el trópico a la live. Ya usted lo dijo. Ay, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Ni qué carajo? ¡Viva su vida! Además de eso, recuerde que usted nunca va a volver a ser así de joven. En este momento, usted es la versión más joven que usted tiene. ¿Sí me entiende lo que te quiero decir? Papi, los años van pasando y no es que yo voy a volver más joven. No, señor, usted no va a volver a ser más joven. Usted, en este momento, es la versión más joven de su humanidad. ¿Ya me estás entendiendo lo que te quiero decir? Así que haz lo que tengas que hacer ya, pero arranca ya. Encuentra el trópico a la live ya. Por favor, despega ya. Enfócate ya. Toma acción ya de tu vida y haz ya lo que tengas que hacer. Ya usted lo dijo, my baby. No me busques la lengua, carajo. Elucubrando sobre la vida, he llegado a la conclusión de que yo estoy en los años más cogibles de mi vida. Estoy en los años más cogibles, carajo. Vea, si no me coge un dolor de cabeza, me coge un dolor de rodillas, pero me coge algo, carajo. ¡Oh, no me busques la lengua, my baby! Saludos para eso, que lo ven a uno feliz con alguien y de una le van contando cosas que uno hizo por allá como en el 2012. Oye, qué envidia, ¿ah? Muy bonito, envidión. Déjese esos cuentos, mijito. Déjese que uno sea feliz con la parejita que se consiguió, my baby. Dejé la envidia, mi rey. ¡Oh, ya! Elucubrando sobre la vida, he llegado a la conclusión de que qué bonito lo tratan a uno. Qué bonito lo tratan a uno cuando le quieren hacer el delicioso, ¿ah? ¡Uy! ¡Joda, qué vaina, cuadro! ¡Muy bonito, muy bonito! Te voy a decir una cosa. Pesebre que se respete. Tiene una oveja que no la para nadie, cuadro. Siempre está ahí tirado. Mi querido Cristian Quiceno, te voy a decir una cosa. Cuando uno es joven, sueña con querer comerse al mundo. Y cuando uno pasa de los 40, siente que ya se comió el mundo, cuadro. Porque uno engorda como si se lo hubiese comido. ¡Oh, no me busquen la lengua! Mira, tú es una cosa. Relájate. Relájate porque a mí no me da celo con algo que todo el mundo se come, ¿eh? Relájate, my baby. ¡Hala que te cae, mi rey! ¡Uh!